La revista Cocina Rica y los productos OCHI para todos los momentos presentan a Pedro Cáceres en Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa, una empresa, un proveedor y muchas soluciones Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Muy buenas tardes, ¿cómo están todos ahí en casa? Bienvenidos a otro programa más de Cocina Rica TV Hoy nuevamente aquí junto a nuestro chef y nuestro afitrión Pedrito Cáceres Te vamos a estar brindando una receta imperdible, una receta muy pero muy deliciosa Que va a estar a cargo de nuestro chef Pedrito A quien ya saludamos y damos la bienvenida Pedrito, ¿cómo estás? Bien Lucas, muy buenas tardes Aquí vamos a preparar el día de hoy una receta especial para celíacos Hoy el día de hoy siempre le dedicamos una vez a la semana a los celíacos Y vamos a preparar una lasaña riquísima con jamón cocido Que es apto para este tipo de platos ¿No es cierto? En el cual no tenemos que incluir derivados del trigo Entonces no vamos a utilizar masa Si vamos a lograr las capas de esta lasaña utilizando el jamón cocido de chi Y aquí yo ya estoy adelantando un rehogado de ajo Dientes de ajo así partidos por la mitad Con un poco de cebolla bien picada Porque lo que quiero hacer es ya adelantar una salsa fresca de tomate Entonces como esto necesitamos un poco de tiempo para que suelte el agua del tomate ¿No es cierto? Entonces ya estoy adelantando ese paso Es básica la salsa que estamos preparando Cebolla, ajo y tomate Así de simple Al cual le vamos a agregar un poco de caldo de verduras ¿Sí? Para darle un poco más de sabor Sal y pimienta así de sencillo Lo que queremos rescatar son los sabores de los vegetales Que vamos a utilizar en esta receta Y el jamón cocido por supuesto de gochi Que es fundamental para poder preparar esta lasaña Sin la intervención de la masa típica para pasta Entonces cocina para celíacos el día de hoy Ahí vamos Arrancamos entonces con la salsa pomodoro Y aquí al lado tenemos dos sartenes ¿Cierto? Vamos a poner un poquitito de aceite Un poco acá en cada uno Así Y le vamos a agregar a una de las sartenes Cebollas cortadas en plumas Y en la otra Vamos a poner zanahorias Sí, podríamos cocinar todos juntos ¿No es cierto? Pero quiero lograr capas de vegetales Entonces vamos a separar la cebolla De las zanahorias Le vamos a poner un poco de sal a cada uno Ahí va Y a la zanahoria sobre todo Le vamos a poner un poco más de azúcar Para que se sienta La zanahoria de por sí es dulce Hagamos el cambio Entonces Durante la cocción hay un poco de pérdida Y para recuperar ese dulzor Le voy a agregar un poquitito más de azúcar Ahí va Vamos a comenzar a rehogar esto Y cuando comience a tomar temperatura Le vamos a agregar un poquitito de caldo a cada uno Para evitar que se queme ¿No es cierto? Y así logramos que la cocción se realice Con la menor cantidad posible de líquido Tanto para las cebollas que tenemos aquí Y tanto como para la zanahoria Que tenemos acá en la otra En la otra sartén En la otra olla Una vez que le incorporamos ese poquitito de caldo Vamos a tapar Que se cocine prácticamente en su vapor ¿Cierto? Y lo dejamos ahí Por espacio de 10 a 15 minutos aproximadamente Ya vamos a tener preparados Y cocidos estos dos vegetales Vamos a preparar mientras tanto Aquí un poco de berenjenas Que también van a formar parte de Este De nuestra Del relleno De nuestra Lasaña Vamos a lavar bien a los vegetales Vamos a cortar en láminas Si Si quieren pelar Lo pueden hacer Voy a cortar esto ¿No es cierto? Mientras vemos los productos de Copalsa Vamos con Copalsa, Pedrito Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Hace mismo Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Que nos trae estos productos Levaduras Esencias Polvo de hornear Margarinas Hojaldre Crema chantilly Crema pastelera Gelatinas Dulces Mermeladas Azúcar impalpable Coco rallado Copalsa Una empresa Un proveedor Muchas soluciones Bien, aquí estamos ya Sintiendo Que los vegetales Están rehogando En la pequeña cantidad En la poca cantidad De aceite Que le hemos agregado Y mojamos Un poco de caldo de verduras Otro poco de caldo de verduras Vamos a tapar Y ahora A terminar de cocinar Bajamos la temperatura La intensidad del fuego ¿No es cierto? Y vemos Como están cocinándose Estos tomates Que A un comienzo ya Comenzó a hervir ¿No es cierto? Y entonces Bajamos también La intensidad del fuego Lo dejamos tranquilito ahí Que se evapore El excedente de líquido Y vamos a trabajar Con las berenjenas Y con los zucchinis Ahí Tenemos entonces Zucchini Un buen zucchini aquí Vamos a cortar láminas ¿Ven? No muy gruesas Y no muy finas Entonces Vamos a lograr capas De berenjena De zucchini Cebolla Y zanahoria Yo creo que con esto Es más que suficiente Estaba grande Está grande el zucchini Pero las semillas Todavía están súper tiernas Así que no necesitamos retirarlas Vamos a poner Ambos vegetales Un poco de pimienta Sal Ahí va Y como estamos preparando Una lasaña Está bueno Que le agreguemos Un poco de Orégano Prociamos Con un poquitito De aceite de oliva Ahí va Y mezclamos Y mezclamos Ahora ¿Qué vamos a hacer con esto? Podríamos Grillarlo ¿Sí? O dorarlo en una sartén Hasta que se cocine O Hacer como yo voy a A cocinar ahora En este momento Lo vamos a Llevar al horno A un horno Bien fuerte Al máximo ¿Sí? Lo vamos a distribuir En una placa Y lo vamos a cocinar No más de 10 minutos ¿Sí? Le voy a agregar Un poquitito más de aceite A esta berenjena Que es como una esponja Prácticamente Entonces Para que no se seque Durante la cocción Voy a distribuir esto En la bandeja Vamos a ir a un corte Volvemos enseguida Hacemos una pequeña pausa Quédense con nosotros Enseguida continuamos aquí En Cocina Rica TV Hoy tenemos Cocina Rica Para celíacos Ya volvemos Amigas y amigos De Cocina Rica TV Ya estamos de regreso Hoy estamos con Cocina Rica Para celíacos Pedrito Así mismo Vamos a preparar Entonces ahora Una salsa blanca No una bechamel Una salsa blanca ¿Sí? Tenemos aquí Leche Voy a disolver en la leche El almidón ¿No es cierto? Y mientras hago Hago este trabajo Vamos a ver Los productos de Ochi Por favor Vamos con Ochi Para todos los momentos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Y claro que sí Ochi es el gusto de hoy Con el sabor de siempre Que nos trae Estos deliciosos productos Como El jamón crudo Jamón cocido La mortadela La panceta Borcillón Fiambres Salamitón Knacker Smokies En fin Una variedad de embutidos Para que la disfrutes En familia Los productos Ochi Son aptos para celíacos Ochi El gusto de hoy Con el sabor de siempre Para todos los momentos De tu vida Bueno ahora sí Una vez que disolvemos El almidón En la leche fría Vamos a incorporar Ya inmediatamente La manteca ¿Sí? Vamos a agregar Nues moscada Sal Y pimienta Y vamos a revolver Constantemente Hasta que esto Levante hervor ¿Sí? Y comience A ligarse Por acción De El agregado Del almidón De maíz Que le incorporamos Entonces Revolvemos Y vamos a ver un poco ¿Qué teníamos aquí? En esta olla En esta sartén La cebolla ¿Ven? Que ya están bien Rehogadas Y aquí en esta otra La zanahoria ¿Ven cómo está? Con esa pequeña cantidad De caldito Que le habíamos agregado ¿Sí? Con eso Logramos cocinar Estas zanahorias Que estaban cortadas Bien finitas ¿Sí? Una cocción sana Con muy poca cantidad De materia grasa ¿Sí? Entonces Vamos a cocinar Nuestra salsa blanca Tenemos aquí La salsa De tomate Nuestra salsa pomodoro Que ya está Lo vamos a retirar Aquí del fuego Y en el horno Y en el horno Teníamos No se olviden Que teníamos Las berenjenas Y los zucchinis Que se están cocinando Vamos a poner esto ahí Vamos a ver Cómo está esto Aumentemos La intensidad Del fuego Y vamos a revolver A último momento Le vamos a incorporar El queso rallado ¿Sí? Recuerden Estamos preparando Una cocina Una comida Perdón Apta para celíacos Así que Cero harina de trigo Aquí en esta preparación Vamos a ligar esto Y espesar Con fécula De maíz Ahí está Ya está tomando Temperatura Entonces En cuestión de segundos Esto va a comenzar Ya a tomar Consistencia Y esto lo vamos a utilizar Para la base Y para la parte Para la cubierta ¿No es cierto? De nuestra De nuestra Lasaña Capa por capa Vamos a ir intercalando El jamón Con los vegetales Que ya tenemos aquí Precocido Ahí está ¿Ven? Ya está tomando Está tomando Consistencia Pueden agregar A la receta Que Lucas Les va a dar Unos 5 a 10 gramos Más Si es que quieren Más Más espeso ¿No es cierto? O pueden Inclusive Restar Esos 5 o 10 gramos Si quieren Una salsa Un poco más Ligera Eso va a depender Ya a gusto De ustedes La receta Que Lucas Les va a dar Es exacta Para el gratinado Que nosotros Vamos a Preparar Ahí está ¿Ven? Ya está hirviendo Una vez que hierve Como el almidón Se cocina rápidamente Solo Resta ya Un hervor De un minutito Agregamos Un poco De queso parmesano El otro poco Vamos a Reservar Para poner Por encima De la lasaña Ahí está ¿Ven? Apagamos el fuego Esto es rapidísimo Lo volvemos Rápidamente Y ahora sí Directamente Lo vamos a Verter aquí En este pírex Que no necesita De manteca No necesita Nada de Materia grasa Vamos a volcar La mitad Y solamente Vamos a utilizar Salsa bechamel Perdón Salsa blanca La parte Inferior Y en la parte Superior En la cubierta ¿Sí? Hay algunos Que ponen Salsa En el medio También Yo prefiero No ponerle Para que No pierda Estabilidad Y no pierda Su forma ¿No es cierto? Al momento De porcionar Eso sí Para que la porción Salga bien parejita Les conviene Preparar Un día Antes la lasaña Meten al horno ¿No es cierto? ¿Sí? No es necesario Que se dore Después lo enfrían Llevan a la heladera Y al otro día Vuelven a introducir Esto al horno Y ahí sí Terminan de dorar O de gratinar Y van a ver Que cuando cortan La lasaña Le va a salir Bien formada Capa por capa Entonces Me voy a correr Hacia este Hacia este sector Para comenzar Para comenzar En porcionar Voy a comenzar Con un poco De cebolla Lo vamos a poner En la base Luego vamos A agregar Otra capa De jamón Y así vamos A ir intercalando Vamos a ver Mientras Los productos Lácteos De Coop Lácteos Coop El sabor De la familia Lácteos Coop El sabor De la familia Que nos trae Estos productos Bebida láctea Tropicana Leche entera Aguatel Larga vida Yogur bebible En los sabores Frutilla Coco Durazno Y vainilla En potes De 200 ml Y sachets De 500 ml Y de 1 litro Dulce de leche Para untar En potes De 220 gramos Y 470 gramos También de tipo Repostero En sachet De 500 gramos Y de 1 kilo Lácteos Coop El sabor De la familia Ahí vamos Entonces Completando Y en cada capa En cada capa De vegetales No es cierto Le vamos a agregar Un poquitito De queso Que eso va a ayudar También a Que junte Toda la preparación Voy a agregar Ahora Queso Una capa De jamón Voy a seguir Con zanahoria Jamón Y luego Las berenjenas Y los zucchini Voy a continuar Trabajando Vamos a ir a un corte Y volvemos Enseguidita Nomás Vamos a una pequeña Pausa Enseguida Continuamos Aquí en Cocina Rica TV Hoy Cocina Rica Para celíacos Ya volvemos Ya estamos de regreso Aquí en Cocina Rica Ya tenemos Nuestro plato Del día Ahí vamos Entonces Con el jamoncito La última capa De esta Riquísima Lasaña Apta Para celíacos Y no nos olvidemos De los productos De frutana Claro que si Porque con frutana Podés sorprender A tu familia Y amigos Preparando un delicioso Licuado de frutas Con pulpas Congeladas Frutana En pocos segundos Podés elaborar Un natural Y refrescante Batido de frutas Presentación En sachets Con más de 30 gustos Y mixes de frutas Hacés tus pedidos Al 021 660 451 O a Info Arroba Frutana Punto Con Punto P Y Y mejora Tu vida Con frutana Ahí vamos Entonces Estoy distribuyendo Por encima De la última capa Que era de jamón ¿No cierto? La salsa blanca Ahora si Abundante Queso Esto Lo llevan al horno Si Recuerden que ya está Todo cocido Así que es cuestión De que dore Que gratine Yo voy a presentar El día de hoy Con salsa de tomate No tengo mucho tiempo Así que Lucas Si no lees La receta por favor Como no Pedrito Vamos con la receta de hoy Hoy tenemos Lasaña de jamón Y verduras Ingredientes 10 fetas de jamón Cocido Ochi Una berenjena Dos cebollas cortadas En plumas Un zucchini Dos zanahorias peladas 150 gramos De queso fresco Aceite de girasol En cantidad necesaria Dos cucharadas de azúcar Orégano seco A gusto Para la salsa blanca 500 cc de leche Coop 50 gramos De manteca Coop 50 gramos De almidón de maíz Nuez moscada A gusto 50 gramos De queso rallado Para la salsa Pomodoro Cuatro tomates Bien maduros 10 cc de aceite De oliva Un diente de ajo Pelado Media cebolla Pelada Un cubito de caldo De verduras Ya diluido en agua Perejil a gusto Ahí va Estamos entonces Terminando con La salsa Pomodoro Esta salsa fresca Que habíamos preparado Vamos a Espolvorear Con un poco de Orégano ¿Sí? Que siempre va bien Con la crema Con el queso Y con la salsa De tomate Vamos a llevar esto Aquí A nuestro Sector de presentación Nos estamos despidiendo Muchísimas gracias Muchísimas gracias Pedrito Gracias también a ustedes Por acompañarnos Desde sus casas Los invitamos Para el siguiente programa De Cocina Rica TV Que tengan todos Muy pero muy buenas tardes Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar Yo te quiero comer la boca Te quiero comer la boca Sin dejarte respirar La revista Cocina Rica y los productos Ochi Para todos los momentos presentaron Cocina Rica TV Con el patrocinio de Copalsa Una empresa, un proveedor y muchas soluciones Con los auspicios de Coop, el sabor de la familia Frutana, mejora tu vida con Frutana Fue una realización de Alicante